La derrota moral de Danilo Medina. Siento vergüenza ajena. Señores, Abel Martínez, candidato del PLD, va a Miami a interrumpir el tratamiento que se está dando Danilo Medina. Ya ustedes conocen su condición médica. Y Abel va a cumplir un protocolo para informarle al presidente del partido, porque tienen que recordar ustedes que según los estatutos del PLD, es el candidato presidencial quien elige las alianzas. Lo que se tiene sobre la mesa ahora mismo son distintas formas de propuestas entre la fuerza del pueblo, el PRD y el PLD. Ayer coincidí con Miguel Vargas, debo decir, y lo abordé directamente y aproveché la oportunidad para preguntarle qué desierto hay en todo esto. Y Miguel no me dijo nada, pero bueno, él, amén. Ya luego sabremos de qué va todo esto en verdad. Pero Abel Martínez le va a presentar al presidente del partido la alianza con la fuerza del pueblo. Este tiene que ser el trago amargo más doloroso para Danilo. Y constituye su derrota moral. Porque esto viene, y aquí voy a dar un dato que no se ha filtrado hasta ahora. En el comité político del PLD, una de esas reuniones que ellos hacen, que no les informan a la prensa, 15 miembros de ese partido se pararon y dijeron, o de ese comité, alianza o nos vamos del partido. Oigan eso, alianza o nos vamos del partido. Con toda seguridad, esa información ya Danilo Medina la tiene. Y es en ese contexto que Abel Martínez le va a presentar a Danilo las propuestas de alianza con la fuerza del pueblo de la mano del PRD y Miguel Vargas Maldonado. Esto significa, señores, que el PLD ha reconocido que perdieron las elecciones no porque Luis Abinader les ganó, sino porque Leonel Fernández se ocupó de sacarlos del poder. Y la conclusión lógica de aceptar esa realidad es decirse, bueno, si él nos sacó del poder, él nos puede hacer volver a la tierra prometida. ¿Pero por qué Leonel hizo eso? Bueno, por un desacuerdo con Danilo Medina, quien se enfocó en que este señor, me refiero a Gonzalo Castillo, representaría la victoria del partido. Señores, ¿ustedes saben lo que es interrumpir un proceso de vida o muerte? Por más que Danilo diga que los médicos le han dicho que esto es un asunto que se puede curar fácilmente, ¿no? Se trata de una enfermedad a la que usted no puede pisarle en falso. Entonces, él tiene que interrumpir su tratamiento, su quimio, según me han dicho, para escuchar al compañero Abel Martínez, que le va a llevar la mala noticia de que la única salvación del partido es hacer una alianza con quien hasta hace poco él dijo a los cuatro vientos en el partido y hacia todo el mundo que no se necesitaba. Leonel Fernández. Esto tiene que servirnos a nosotros también para educarnos en términos humanos, para tratar de campear lejos de la soberbia. La perdición humana va de la mano de la soberbia. Hoy, Danilo Medina ya no le luce ni siquiera opinar porque después de esta derrota moral, la influencia de su palabra quedará reducida a lo más mínimo humanamente posible. Lo que se va a dar ahora en el PLD es un asunto en el cual la palabra de Leonel, lo estoy diciendo hoy, tendrá más peso que la de Danilo por la milla. Ese es el tipo de situación al que Danilo prefirió ver a su partido en la derrota antes que lidiar con eso, antes que no. Aunque, siendo honestos con Danilo, a Leonel Fernández tampoco le hacía mucha gracia la idea de un liderazgo compartido. Me refiero a todo ese tiempo que Danilo Medina le hizo sombra a él. Él no se sentía cómodo con eso, pero bueno, en esa misma línea, Danilo Medina se sintió igual, siendo presidente de la república y teniendo a un Leonel Fernández con el puste de que podía volver, quien además era presidente del partido. La derrota moral de Danilo Medina le llega de la mano de Abel Martínez, quien sale para Miami a hablar con el presidente del partido sobre todo esto de las alianzas. Qué trago más amado. Tanto nadar y nadar para, como se dice, quedar ahogado en la orilla porque otra vez la suerte del PLD volverá a depender de Leonel Fernández, no de Danilo Medina. Esa es la derrota moral que sepulta políticamente a Danilo. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tienen su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros, los dominicanos. Señores, hay que recordarte que nadie te hace millonario más fácil que Lotedon. Con tan solo 20 pesitos, pegas cuatro números y te puedes sacar los 25 millones del agarra 4 de Lotedon. Señores, tenemos un nuevo apartamento acá en Resorte Media y este es para una sola persona. Están viendo las fotos. Es una propiedad bellísima. Cómodo y atractivo apartamento amueblado de una habitación cerca de la George Washington y la zona universitaria. Son 70 metros, un segundo nivel con balcón, cocina, una habitación, un baño, ascensor, medio baño de visita, gas común. Hay que decir que el edificio tiene piscina, gimnasio y terraza común. Un precio de alquiler bastante accesible, apenas 750 dólares. Así que ahí están las fotos. Este apartamento bellísimo. Tiene vista al mar, por cierto, miren eso, bastante tranquilo. Pueden comunicarse al 829-741-361 con Charina Hernández quien le dará todos los detalles. 829-741-361 puede ser una pareja o un emprendedor que quiera tener todos los días o despertar con una relajante y estimulante vista al mar. Señores, tenemos nuevo proyecto La Quinta Pata. Suscríbanse ahora mismo en La Quinta Pata con Edwin Cruz, José Maracayo, Fernando González y Mario Herrera. La Quinta Pata es lo nuevo de Resorte Media, pero para que sepan de qué va La Quinta Pata, vamos a dejarle con un fragmento de uno de sus tantos comentarios ya en línea en su canal. Pero puso un tuit diciendo que en una ocasión ves que Yadira Morel era asesora migratoria y ella acudió con ella para poder tramitar su visa y que Yadira Morel le dijo como que era imposible que era imposible que ella tuviera la visa y ella dijo como Yadira como Yapor es muy creyente muy católica dijo no primero Dios me van a dar mi visa y Yadira le contestó Dios y dónde está Dios yo nunca he visto a Dios Dios no está en los pasillos de la embajada y solamente le dedicó la bendición de Arina Yapor según ella afirma que Yadira Morel le dijo eso a mí ella me dijo también lo mismo yo hice una consulta con ella Yadira te dijo lo mismo si Yadira me dijo lo mismo me dijo yo iba a viajar a Nueva York para el festival de cine de Nueva York 2016 y le hice esa consulta le dije mire yo tengo tengo el lugar donde me voy a quedar inclusive esas personas donde me fui a quedar me me giraron una invitación vía mail yo le imprimí todo eso y ella me dijo que no que no había posibilidades por la situación que había que había como una baja que se estaban expidiendo menos visas y que eso no era muy sólido que yo no mostraba mucho arraigo bla 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 y a mí me dieron mis 10 años sin problema ¿cuánto te cobró por la consulta? creo que fueron 1500 pesos algo así no era no era tampoco no era tampoco caro había muchísima gente en fila pero ahora con la condición de Yadira como que el comentario de Yadira se potencializa y la han estado acabando en las redes sociales precisamente por la la carencia de salud que tiene la señora eso es una no sé no sé eso es una una postura que tenía Yadira Yadira es una persona muy pintoresca como le hablaba a la gente cuando llamaba ella es muy auténtica y eso de que creer o no creer en Dios es algo ¿cuál es el problema con esa valla? digo pero espérate esa respuesta que ella le dio a Yadira no significa de que ella no crea en Dios sencillamente le está haciendo lo más sincera posible o sea y le fue sincera sí pero pero por ejemplo a mí me fue sincero yo no me molesté yo no salí molesto de ahí ella me dijo que tengo pocas posibilidades y yo bueno yo voy a hacer todo lo posible por verdad para justificar que mira que no me voy a quedar que tengo arraigo que tengo arraigo ella trabaja o trabajaba en eso ¿verdad? y se le pagó por ejemplo para asesorar a Ayapur y que le pudiera conseguir su visa de ahí a que tú digas que le digas a un cliente que le digas a un cliente cuando el cliente te dice bueno no primero Dios yo confío en que sí me van a dar mi visa cuando tú ya me dijiste que no me la van a dar que es imposible pues tú como como profesional pues tú te quedas callada en ese sentido pero tú no dices ¿cuál Dios? primero le dices según el tweet ¿cuál Dios? y Karina haría pues pues Dios ¿no? y Dios está en los pasillos de la embajada ¿tú me entiendes? tú como profesional está mal mal tu acción bueno bueno tú te quedas casado tú te quedas callado y ya pero esa es la forma de ser de Yadira Morel a mí tampoco me molesta mucho yo creo que quizá Karen Yapur estaba buscando sonar claro esto comunicadora le encanta esa vaina oigan señores señores hay una hay una hay un libro muy interesante de la escritora Naomi Klein que se llama la doctrina del shock el auge del capitalismo del desastre en ese libro ella describe muy bien un mecanismo que que ha diseñado que diseñó Estados Unidos durante muchísimo tiempo pero que tomó lugar como muy visiblemente a raíz del atentado en las Torres Gemelas es un por lo digo es muy complejo el asunto comienza desde finales de los años 40 me parece con un psicólogo un psiquiatra más bien un científico canadiense pero digamos que en las Torres Gemelas tomó como ese auge y como que se fue muy obvio y es que a raíz de desastres como lo de las Torres Gemelas pues Estados Unidos o los imperios tienen una agenda X buscaron el enemigo en Irak se meten a Irak eso lo hace siempre Estados Unidos pero en este caso fue para privatizar todos los servicios en Irak para construir toda la contrata todo lo que se construyó allá en Irak buscando las bombas bombas de destrucción o las armas de destrucción masiva que nunca aparecieron empezaron a reconstruir Irak con su propio cuarto y a influir en todo el sistema político pone el presidente títeres lo mismo hicieron en Afganistán ese eso del desastre ese capitalismo del desastre de eso trata de aprovechar esas catástrofes para entronizarse claro eso va más allá un oportunismo va más allá del refrán pescar en ríos revueltos si no es pescar en el río que yo he revuelto exacto un río que yo he revuelto de alguna forma y bueno si hay una si hay una una catástrofe que quizás yo no estaba esperándola pues termino que yo he revuelto Gracias por ver el video.